Listo, tenemos el Sonibox Tenemos este equipo que viene con 4 juegos de luces Cada uno se puede apagar independientemente Y tenemos para carga de teléfono Tenemos un cable pulpo Podemos cargar ese teléfono de esta siguiente manera Conectamos aquí Y con el cable tipo C Verificamos acá Déle zoom ¿Sí se ve? ¿Listo? Muy bien, pasa la prueba Y también tenemos aquí Todo lo que tenga que ver con radio Con memoria Vamos a colocar musiquita Aquí tenemos la memoria O la memoria USB Tenemos esa memoria Y le colocamos Aquí también tiene Por acá tenemos lo que es El tema de la iluminaria Tenemos lamparita Y linterna ¿Qué lo alimenta? Lo alimenta este panel solar Que viene con un cable de 3 metros Para mayor información Adquiere esos productos en la tienda PicMobile Technologies Adiós Adiós